Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 14 de enero del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 9 9 6 0 Serie 0 5 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Suscríbete y activa la campana para ser el próximo video!